y pueden ver su textura es muy arrugada pero la ventaja es que no es agresiva es decir no si nos cayéramos no nos contaríamos esta baldosa hecha con tapitas plásticas es muy útil para hacer caminos en jardines o para baldocinar un patio que quede a la intemperie o aún un interior bien ahí tenemos el cemento vamos a empezar y 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